¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Son solo efectos especiales, ¿no? ¡No! ¡No lo son! ¡Mientras estamos bajo el control del pupi, es parte de nuestra realidad! ¡Mira! ¡Está reaccionando! ¡He maldito algo sobre los prototipos del pupi fantástico! Puede que... Si usas esto, hagas que desaparezca ese sol. ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Maller aquí, reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic Forces para PC. Pero no solo Sonic Forces para PC, sino que en este video vamos a ver a Whisper y Tangle unirse a la resistencia de Sonic Forces gracias a un mod que acabo de descargar. Los voy a dejar todos los mods en la descripción por si ustedes lo tienen en PC y quieren jugarlo con mods, ¿ok? Y bueno, si te gusta este contenido, por favor, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Bueno, ya vamos a empezar viendo las cinemáticas porque es lo más genial. Yo, bueno, me voy a ir durante las cinemáticas para que ustedes las puedan disfrutar al 100%. Knuckles, ¿qué está pasando, comandante? Me alegra ver que seguís con vida. Las fuerzas de Eggman han destrozado nuestras defensas en Green Hill. Y la resistencia de la ciudad nos ha informado de que fuere lo que fuere que acabó con Sonic... Perdón, aún no lo he asimilado. Sea lo que sea, los tienen muy asustados. Excepto esta valiente, que sobrevivió a la batalla y llegó hasta aquí de una pieza. Es nuestro nuevo miembro. No parece gran cosa. Tú tampoco lo pareces, Charmin, pero nos sigues siendo de gran ayuda. Toma, aquí tienes. Dependemos de ti. Venga, pongámonos en marcha. Tenemos que salvar el mundo. ¡Sí! No hay razón para resistir. Vuestro salvador se acabó. Puedo saborear tu terror. Toda esa ansiedad y tus dudas. Es delicioso. Ríndete al temor. Huye gritando y dejaré que vivas. ¡Sí! No te preocupes, no pasa nada. ¿Has venido a rescatarme? No sabes lo mucho que te lo agradezco. Ya tenía yo ganas de ver una cara amiga. ¡Ven, novata! ¿Sigues de una pieza? Pero bueno, ni se molesta en preguntar cómo estoy yo. ¡Dani! ¿Amy? ¿Dónde te estoy? Un momento, Amy. ¿Hay alguna salida por aquí? Aunque no lo seguirá estando por mucho tiempo, si no se larga de ahí ahora mismo. Tus palabras me conmueven, Knuckles. Más bichos que matan. Ojalá este mundo me ofreciera un desafío de verdad. Y cual cruel burla, el destino me envía a una niña asustada. ¿Vas a luchar y morir aquí o vas a correr asustada de nuevo? ¡Eh! ¡No tengas miedo! ¡Este es tu gran momento! ¡No te detengas! ¡Debes vencer al miedo! Bien. Te enseñaré el miedo y el dolor. Y luego, luego dolor y miedo acabarán. Te recuerdo. Ya huiste de mí antes. Sobreviviste entonces. Pero ahora lo has echado todo a perder. Curioso. Hora de decir adiós. ¿Qué? ¿Cómo es posible? No puede ser. ¿Cómo has? No importa. Solo les quedan dos días. Deja que contemplen lo inevitable hasta que acabe con todos de una vez por todas. ¡Eh! ¡Ha sido genial! Luchábamos como una pareja formidable contra otra pareja formidable. ¡Bienvenidos, Sonic! Me alegra que hayas podido venir a tu funeral. ¡Inferent! ¡Ahora! Disfruta. ¿Qué es eso? ¡Eso! ¡Mi pequeño y cutilloso N, amigo! ¡Es la nada espacial! ¿Nada especial? Es una cosita que se ha sacado de la magia, el rubio y fantasma. Un espacio cerrado donde no existe absolutamente nada. ¡Hasta nunca, Sonic! ¡Mi némesis que pronto dejará de serlo! ¡Disfruta de toda esta nada! ¡Aquí ganó! ¡Se atrapará a ti también! ¡Pero si destruimos la fuente de poder del rubí fantasma! Ya que siempre destruís la fuente de poder de mis aparatejos, decidí aprender de mis errores. ¡Coloqué una fuente de reserva bajo Metrópolis! ¡No puede ser! ¡Es imposible salir de la nada espacial del rubí fantasma! Puede que solo no, pero me ha ayudado aquí la amiga. Es algo que tú no entenderías, claro, porque no tienes ningún amigo. ¡Esto no cambia nada! ¡El Dr. Eggman volverá a reír en último! Puede que tuviera más amigos y dejar de hablar de sí mismo en tercera persona. ¡Vamos! ¡Toma esto! ¡Eh! ¡Espine! ¡Cuánto tiempo! ¿Me echabas de menos? Sí. Mucho. Llevo mucho tiempo con ganas de jalar contigo y con tus insoportables amigos. ¡Vamos! Supongo que estáis listos para pasar el olvido. Y si no, se siente. ¿Qué? ¿Cómo osas? Objetivo recalibrado. Modo externo activado. Venganza inevitable. ¡Oh, Vengan! ¿Vienes con nosotros? ¡Genial! ¿Cuándo dejarán de llevar tan despreciables insectos? Convertiré vuestra resistencia en cenizas. Y a vosotros con ella. ¡No me lo puedo creer! Son solo efectos especiales, ¿no? No, no lo son. Mientras estamos bajo el control de Alcubí, es parte de nuestra realidad. ¡Increíble! ¿Qué podemos hacer contra eso? El sol caerá sobre vosotros. ¡Bum! El fin. El fin de vuestras patéticas mundas. Mira, está reaccionando. He mantido algo sobre los prototipos de Alcubí Fantasma. Déjame ver. ¡Oh, es eso! Dijo que los prototipos de Alcubí Fantasma solo reaccionan ante la persona que los activó. Esa debe de ser tu amiga. Tu coraje y tu heroísmo deben de haberlo activado. Puede que... Si usas esto, hagas que desaparezca ese sol. Imposible. No puedo ser derrotado. ¡Te equivocas, pringado! Lo único que no puede ser derrotado es el corazón, el alma y la amistad verdadera. Tres cosas que tú y tus mal llamados amigos no tenéis. ¡No! ¡Espera! Puedo seguir luchando. ¡Nunca dejas de sorprenderme, Sonic! Jamás pensé que Inchines pudiera perder. La victoria será mucho más dulce cuando sea yo quien te derrote. No creas que esto termine aquí, ratas asquerosas. Mi plan solo ha entrado en la flor. Lo conseguimos. El ejército de Eggman ha sido humillado. Hemos ganado. ¡Oh, ven, calla! ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué nunca podemos ganar? ¡Y punto! ¡Cuidado! ¡Ostil! ¡El reactor de la fortaleza solo es un señor! ¡Un verdadero ganador juega sus mejores cartas al final! ¿Sonic, qué está pasando? ¡Hay menos enemigos! ¡Hay más! ¿Qué? ¿Cómo puede haber tantos? Entre los avistamientos confirmados se incluyen Shadow, Metal, Sonic, Sabo, Chaos, Infinite, miles y miles. Pero, ¿qué has hecho? Yo solo incorporé el rubí fantasma a este robot de Eggman. Pero, ¿eso quiere decir que el rubí fantasma ya no tiene un suministro energético vulnerable? ¿Es un rubí invencible? Buena deducción, Tails. ¿El robot de Eggman? ¡No! ¡Yo he superado a Inferes para convertirme en un ser completo y supremo! Acabaréis machacados con el robot de Eggman con la energía del rubí fantasma y al final todo saldrá como tenía planeado. Tu plan acabará como todos, contigo sentados sobre un montón de robots, machacados, preguntándote cómo has podido fracasar tan estremudosamente. ¡Tampones! ¡Muy bien! ¡Hemos ganado! Sabía que lo conseguiríamos. ¿Va a estar girando? ¡Sí! ¡No conseguimos! ¿Esto es bien? ¡Gracias! ¡Dama! ¡Diez! ¡Sí! Supongo que esto es el adiós. ¡Buen viaje, Sonic! Y gracias por todo. ¡Sí! 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 Anímate, Tails. Seguro que volvemos a encontrárnoslo. ¡Venga, chicos! Va siendo hora de arreglar todo lo que ha destrozado Eggman. Y no me refiero a esas ilusiones que inventó para nosotros. Tenemos que arreglar el mundo real en que vivimos. ¡Espera! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Por fin, se acabó esta batalla interminable. Ahora podemos irnos a casa y relajarnos. Ya no será necesaria la resistencia. ¡Un momento! Aún tenemos mucho por hacer. Esto no es más que el principio. ¿Eh? ¿Qué? ¿Nos dejas? Hay más gente que necesita tu ayuda. Pero bueno, no pienso detenerte. Tío, la primera vez que te vi dando tumbos por ahí, no creí que pudieras hacer todo lo que has hecho hasta ahora. Me has hecho cambiar de idea totalmente. Sabía que lo harías bien, novata. Bueno, voy a tener que dejar de llamarte novata. Lo has hecho muy bien. No como otros que esperan hasta el último momento para venir a sacarnos todo, chulito. La batalla se acabó. Y nuestra resistencia ya no es necesaria. Pero seremos amigos para siempre. Una sola persona no puede salvar todo el mundo. Tenemos que luchar unidos y exaltarnos al máximo. ¡Sí! ¿Eh? ¿Tú también te vas? Yo estaba pensando lo mismo. ¿Vas a seguir adelante? Pase lo que pase, ¿eh? Tú y yo no somos tan distintos. Hasta otra, amiga. Bueno, gente de YouTube. Espero que les haya gustado este video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.